Observen lo siguiente por favor, a mí nadie me dijo hágalo, a mí nadie me solicitó ese trabajo, a mí nadie me lo pidió, yo lo hice, lo hice en mi tiempo extra, en mis ratos libres, lo hice antes de comenzar a trabajar, lo hice después de dejar de trabajar, lo hice los fines de semana, lo hice extra, hice algo que me apasionaba, lo puse en práctica, lo puse en marcha, lo hice por iniciativa propia y lo hice como trabajo extra. Y como era algo que me apasionaba, lo hice de una forma excelente, pero presten atención también a lo siguiente, a mí me conocían en la oficina como mensajero, ángelo el mensajero, ángelo el que entrega los sobres, ángelo el que reparte las cartas, ángelo el que hace las consignaciones de la tesorería, ángelo el que hace las vueltas personales, ángelo el que hace todo tipo de favores, ángelo el que va y compra el desayuno. Ese era mi rol, mentalmente era para lo único que yo servía a los ojos de los demás. Muchas personas se equivocan en lo siguiente, piden que les pongan a hacer otras cosas, pero ellos nunca han demostrado nada, ellos nunca hacen un trabajo extra, ellos nunca dan a conocer sus talentos, ellos nunca dan a conocer cuáles son sus pasiones, ellos nunca dan a conocer en qué son realmente buenos. Muchas personas quieren hacer algo que quieren hacer, pero si les ponen a firmar primero un contrato indefinido, primero los ascienden y primero les suben el sueldo. No, 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 uno no espera a que le den las cosas, uno las toma, uno va por ellas, uno se convierte en alguien imprescindible, uno comienza a generar valor, uno aporta valor. La única forma de cambiar el rol es que nosotros cambiemos de rol, la única forma de cambiar las cosas es forzando el cambio de cosas, la única forma de ascender es que nosotros ascendamos, la única forma de crecer es que nosotros crezcamos, la única forma de ganar más es que nosotros nos convirtamos en más. Primero viene el ser, después el parecer, después el hacer y únicamente al final, cuando ya has cumplido estos tres requisitos vendrá el tener, la única forma de cambiar mi rol como mensajero era cambiándolo por aquello en lo cual yo me quería convertir, yo me tenía que convertir en eso primero antes de que me cambiaran de rol, nosotros determinamos el rol que vamos a cumplir en nuestra vida, nosotros somos los que vamos a cambiar la imagen que tienen los demás acerca de nosotros. ¿Quién iba a saber en la oficina que yo era un excelente financiero, que yo sabía de finanzas, que era un experto, que me apasionaba, que yo amaba eso? La única forma era forzar la situación, la única forma era trabajar extra, la única forma era trabajar de forma inteligente, la única forma era trabajar sin esperar nada a cambio.